Muy buenas, pues aquí tengo esta moto que está cogiendo polvo a mansalva. Mira que la tengo tapadita con la otra, pero de no cogerla, pues las cosas se estropean. Así que voy a ver si le quito los espejos y me voy a dar una vuelta al campo con mi hermano. No sé si quitaré también las estriberas, estas de goma que se le pueden quitar. Lo que si le voy a quitar es el maletín. Y ya os digo que lleva un montón de tiempo aquí parada. He visto anoche un vídeo de tres señores ya con una moto parecida a esta, unas mid y se lo pasaban como los indios. Y yo lo que quiero es, la quería vender, pero nada más hacen que regatearme y para tenerla y parada me voy al campo con ella. Así que ya me veréis con ella ahora en el campo ahora, porque me voy ahora mismo, lo que tarda es en quitar es los espejos. Tú sigue todo eso para arriba. Yo no creo que me estás metiendo, ¿eh? ¿Por dónde me estás metiendo? ¿Para esto le ha dado todo un tractor? La carretera pasa por ahí al lado. ¿Es un corta incendio? ¿Cómo se está portando, eh? ¿Nos queda mucho, hermano? No, la entrada está ahí arriba. ¿Aquella torreta de ahí? Ya tira un poco más para adelante. Sigue por este camino. ¿Por este de ahí? De aquí, salte por fuera. ¡Por fuera! Por este. Salte para acá. ¡Sí! ¡Sí! Salte para acá. Salte para acá. Pues ya había la primera caída. Y un fallo técnico muy grave. He cogido el peto, que yo siempre me pongo para hacer enduro y para todas las motos. Y se me ha olvidado la puerta de la cochera. Me he caído al cruzar un pastizal, un pasto, que estaba tapada para el camino, y me he caído. Ya he treinado la moto. Se hará ya para aquí un pelín de nada. Y se me ha corrido el manillar para atrás. Me hará ya para aquí un poco el codo. Ahora ya grabaré algo más, porque como no tengo la puesta en la cámara de acción, pues iré grabando poco a poco. Vamos a merendar aquí, vamos a comer. En estas pozas nos podemos refrescar un poco. Pero agua está caliente, macho. Aquí hay muchas vacas. No tira dirección, garguera. El mano se ha metido por ahí. Y eso está todo en barro. Hemos quedado todos bien recogidos. Qué pena no haberme traído el peto, eh. Iría más cómodo. No se ha hecho nada moto, que es lo bueno. Se ha echado para acá el manillar. Y se arrastró un poquitín, pero nada. Eso con el agua yo creo que ni se va a notar. El caso es que la estoy disfrutando, que lleva ya un mes parado. La montana no me la quería otra vez, porque no me quiero ni imaginar. Si me hubiera caído con la montana, es levantarla. Un merendero, que si me acuerdo ahora os lo enseño. Está muy bien el merendero. Y campeona, por no muy sucia que esté esta, porque esta se nos ha parado. Que he puesto una cincha, pues no es mal que me he traído tres cinchas. Tres cinchas, así que vamos a ver cómo salimos de aquí. Que nos queda un buen trecho. Voy a poner la mochila, que la tengo aquí atrás. El casco. Y continuamos. Es la bujía que se la ha comunicado. Vamos allá, que nos queda un buen trecho. Ahí hay una mesa, ahí hay otra, y ahí abajo hay otra. Eso de ahí que se ve ya, es el pantano de mal partida. Lo bueno es que el camino está muy bien, y la cincha se está cortando estupendamente. Y la UM tiene bastante fuerza para llevarla dos minutos. Si puedo, me grabo un poco, para que veáis. No sé lo que se llegara a apreciar. Me vas a partir los... No puedo grabar, y coger el embrague, y hacer esto, esto, sin cámara es imposible. Es un peligro. Bueno. Se me ha metido en los radios, me vas a matar. Sí, sí, culpa mía. Así no se puede hacer las cosas. Claro que con el embrague y tirar y con una mano es imposible. Vamos a seguir, que salgamos de esta. Bueno, pues, llevamos ya cerca de más de media hora, ¿no? Esta no la quito. Más de media hora. Es que ahora, al estar fría, 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 y esta está caliente, caliente, caliente. No le pasa nada, pero está el electroventilador a tope. Ha querido arrancar ahora. Esta no la quito por si acaso. Y yo creo que cuando la boya está comunicada, al estar caliente, pues se comunica. Y cuando está fría, pues ahora ha querido arrancar. Vamos, que la ha arrancado y por eso está quitando las cosas. Qué de cabrilla hay para aquí. Pues ahora ha arrancado. Por eso que descansa la mía, porque ya os digo, llevo media hora tirando con la motino, que estoy muy contento. Si no hubiera sido por la caída esa por el pasto, que era un camino como este, pero había unos trozos que no estaban bien señalizados. Estaban nada más que pasto, y se me ha cruzado adelante y me he caído. Pero muy contento, la ruta con la motino. Ahora es más ruta. Lo que he echado de menos al llevar a mi hermano atrás, ha sido los espejos para irle mirando. Tiene que ir mirando para atrás. ¿Quitamos entonces las lingas? Sí. El repito está ahí adelante ya. El nuevo galetón tiene la moto. Tú verás, todo rato, segunda, había algún ratillo que le metió tercera. Pero todo rato, segunda, primera, segunda, primera. Respondo muy bien. La verdad es que sí, que estoy muy contento. Fijaros que he tenido saltos y todo, que ahora me despido en un circuito. Mirad dónde se ha hundido la suspensión y no ha hecho topes. Así que es muy contento con esta máquina. Muy contento. Pensé yo que no se iba a portar tan bien, porque alguna vez la metió por sendero, por camino. Pero una ruta sin... Nada más que campo, 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 no la había hecho nunca. No le pasa a mí, no le pasa a nadie. Se me ha radiado el depósito. Mira. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Yo he salido y me he enganchado con esta rama por el casco. Me he subido para atrás y la moto ha ido a caer a esta piedra, macho. Ya se ha caído para los dos lados. Pero que me ha levantado un vilo la rama. Yo no me ha cogido. Se me ha enganchado el casco por ahí, así. La moto ha tirado para atrás y ya se ha enganchado como si fuera un toro. Mira, se me ha rayado también. Esta sí que me duele, eh. Agüen la leche. Hasta que se me ha liado. De verdad que es que ha sido de circo. He salido. Yo he ido así para allá, para mi hermano. No me he dado cuenta de esta rama. Iba con el casco que hacía aquí, puesto, agrochado. Se me ha ido para aquí. Y me he quedado enganchado la rama así. Y la moto ahí está ahí ya. Está escupido para atrás. La puerta que tiene. La rama está seca. Lo bueno es más que no me la dan el ojo. La moto, le quita el compacto. Oye, yo decía, ¿por qué no tiro para adelante? ¿Por qué no tiro para adelante? Y ya, a ver, por lo que era. ¡Qué bueno! Me he puesto el freno de mano aquí. Estaba el freno de mano. Según le he pasado, ya te digo, se me ha metido la rama aquí en el casco, así. Y gracias a que no me ha hecho nada en la cara, pero... Claro, yo intentaba de tirar para adelante, si es una decha así, hasta aquí, hasta aquí, esta rama tiene mucha fuerza. Me ha escupido para atrás. La moto se ha caído. ¡Oh, qué bueno! La tibia es que se ha rayado aquí, se ve un montón. Pero bueno. Le sacó los pulos un poco o algo. Venga, llegamos al circuito. Espero no caerme más. Esta ha sido estúpida la caída. Es que ha sido estúpida. Está hecho de freno mano. Seguro que ha sido esa, ¿no? Sí, 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 sí. Ha sido la de abajo. Esa de ahí atrás. Esa, esa, esa. Esta tiene más fuerza en toda la rama. Ha sido esa de aquí adelante. Ha sido esa. La primera caída me ha enganchado el tobillo con este hierro y no era capaz de sacar pie. Me ha tenido que levantar a mi hermano la moto, pero estamos bien. Ha sido... Ha sido muy leves. Podría haber sido más porque me hubiera podido engancharlo, pero bueno. Me río. Eso es una maravilla de moto. Ahora que sea por aquí, ¿eh? Parece que no se le quiera una escalera. Como flora. No me pasa a ver. Tal, pues... Bueno, está seguro de que es por aquí. Tal, con esa sube solo. Muy contento. Si no hubiera sido por las dos caídas tontas que he tenido, muy contento. Ahora que este camino vaya a donde queremos ir. Que no nos toque da la vuelta. Vamos a seguir. Aquí es donde la fastidia y el freno combinado. Impresionante por donde se ha metido la moto hoy, ¿eh? Bueno, pues ya hemos llegado al circuito del Robledo. Aquí tengo la furgoneta. Apunta para allá, hermano. Allí tengo la furgoneta que han venido cargados. Y hemos salido por una gafina que hay aquí detrás. Y hemos vuelto por el cortafuegos. Y ya pegaré el vídeo a ver cómo queda. Tela marinera por donde se han metido las clambes. Me lo he pasado con los indios. La verdad se ha dicho que me lo he pasado muy bien. Necesitaba una ruta así de campo. Pues nada. Vamos a ver si nos hidratamos. Nos ponemos un poco a la sombra. Y descansamos un poco. Que llevo las espaldas. Chego reandito. Hasta la próxima.